L Lady C, papá Ama Ama Amar no es una dicha, sin duda es algo más Amar es algo fuerte, atrévete a amar Amar es un deleite, no una simple pasión Algo que viene del cielo, es un regalo de Dios Ama, perdona y olvida, disfruta la vida Que viene y se va, ama Ama, que Dios está a tu lado Dándote la mano para que puedas llegar Es que el amor, nace en el corazón Un regalo de Dios, que a su Hijo entregó Duele por amor Y en donos, amando, no En sacrificio por amor Amar es algo hermoso, que me llena de gozo Y lo tengo que expresar Amar es un privilegio, es el regalo más bello Dios te perdona El amor es sin duda algo más que eficaz Sin él no hay afecto, cariño, ni paz Aún si te abrazo brinda una sonrisa Que el necesitado pueda levantar Para el amor, el estrato no importa Todo lo espera, todo lo soporta Quiere, implora, restaura, perdona Ama, perdona y olvida Disfruta la vida, que viene y se va Ama, que Dios está a tu lado Dándote la mano para que puedas llegar Es que el amor, nace en el corazón Un regalo de Dios, que a su Hijo entregó Duele por amor Eriéndonos, amándonos En sacrificio amamos Amar es el centro de los sentimientos Es el motivo de seguir viviendo Dios te amó primero Te dio un buen ejemplo Cuando a su Hijo por amor a ti lo entregó ¿Por qué no perdonarnos? Si Cristo nos perdonó a nosotros El odio no deja nada, sino destrucción Deja amargura Cristo vino a dar vida y vida en abundancia El amor es grandioso, no tiene frontera No es hasta ansioso y todo lo espera No busca lo suyo y puede soportar Cualquier aflicción, si aprendes a amar Ama, perdona y olvida Disfruta la vida, que viene y se va Ama, que vienes a tu lado Dándote la mano para que puedas llegar Ley de ese papá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby G en el Rí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Víctor no estudio Oh, 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 oh